Mamá, la muerte me está buscando, mamá, para llevarme al cimiento, que como me veo tan serio, me deja ver un momento. Mamá, los muertos se están cansando, mamá, los muertos se están cantando, y como yo estoy alegre, la muerte me está rondando, y como yo estoy alegre, hay la muerte que me está rondando. Mamá, la muerte me está buscando, mamá, para llevarme al cimiento, que como me veo tan serio, me deja ver un momento. Mamá, la muerte me está buscando, mamá, y como me veo tan serio, y como me veo tan serio, me dijo que era jugando. Mamá, la muerte me está buscando, para llevarme al cimiento, y como me veo tan serio, me dijo que era jugando. Mamá, los muertos se están cantando, los muertos se están cantando, y como yo estoy alegre, la muerte me está rondando, y como yo estoy alegre, hay la muerte que me está buscando, mamá, mamá, la muerte me está buscando, mamá. 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 Gracias.